Bienvenidos a su revista informativa en Atrel TV. Les traemos los principales avances del sector energético. Iniciamos nuestras informaciones desde el municipio de Diriamba, precisamente en la planta fotovoltaica La Trinidad, donde se recibió una visita de la Secretaría del Cambio Climático de la Presidencia de la República. Miembros de la Secretaría del Cambio Climático de la Presidencia de Nicaragua realizaron una visita a la planta fotovoltaica La Trinidad en el municipio de Diriamba. Dentro de la Secretaría del Cambio Climático a la Presidencia de la República, pues nos solicitaron una visita para conocer nuestras instalaciones, ver cuáles son los esfuerzos que como empresa estamos haciendo en ayudar a mejorar las condiciones, a mejorar, valga la redundancia, el cambio climático, los efectos de las reducciones del CO2. Esto es un seguimiento que hace la Secretaría y va visitando continuamente distintos proyectos, distintos esfuerzos renovables y distintos esfuerzos que coayudan a evitar los efectos del ciclo invernadero, los efectos del cambio climático. No solamente la Secretaría nos ha pedido, aquí vienen universidades, vienen escuelas, vienen institutos de secundaria, porque los muchachos igual quieren conocer cómo funciona la planta. Recordemos, esta es la primera planta de generación de energía fotovoltaica a gran escala que se instaló en Centroamérica, la primera por ende en Nicaragua y ahora pues ya han mucho más plantas y en aquel momento fue la más grande. Los funcionarios conocieron cómo opera la planta y que la misma genera energía para atender la demanda de más de mil familias. Hicimos un recorrido en todas las instalaciones, en la subestación eléctrica, en el cuarto de control, pudimos observar el sistema de monitoreo de datos donde monitoreamos, cabe la redundancia, los valores atmosféricos versus potencia. En la visita a esta planta ha sido importante reconocer que fue la pionera y que nosotros hasta hoy hemos podido como nicaragüenses bien administrarla con la conciencia social, con la conciencia clara de que esto es un aporte para la matriz energética. Es importante saber de que Nicaragua procura la tecnología y la innovación. Agradecidos por la acogida, la explicación técnica fue muy específica, bien detallada, muy clara. Lo felicitamos nosotros como equipo técnico de gobierno a ustedes que están siempre en la planta atendiéndola por el manejo técnico que se tiene, por la constancia para que sea eficiente y eficaz esta planta y el tema del mantenimiento y la sostenibilidad de la misma que es súper importante. La planta fotovoltaica La Trinidad fue inaugurada en el año 2012 y representó una inversión de más de 11 millones de dólares provenientes de una donación del gobierno de Japón y una contrapartida local. Materiales para la ejecución de diferentes proyectos a diario se despachan desde los almacenes centrales de Enatrel, cuya ampliación en infraestructura ha sido motivada por esa labor de electrificar toda Nicaragua. A continuación, un reportaje especial sobre esta importante área de Enatrel. Estamos en los almacenes centrales de Enatrel y hoy los llevaremos con nosotros a realizar un recorrido. Son 17 manzanas llenas de materiales, materiales que sirven para electrificar Nicaragua y para mejorar el suministro eléctrico de todas las familias. Vengan con nosotros. Aquí estamos ubicados en carretera Nueva Ciudad Sandino, ¿verdad? Los almacenes de Enatrel tienen aproximadamente 16 manzanas en lo que corresponde a esta parte y lo hemos extendido al previo de pegado al taller de transformadores para almacenar lo que es carrete, pote de madera, pote de concreto, ¿verdad? Como los proyectos van creciendo de equipo, recepción de equipo y materiales, entonces nosotros lo estamos expandiendo para poder almacenarlo de la manera eficiente para después luego empacharlo a los proyectos, ¿verdad? Tenemos seis bodegas cerradas, ¿verdad? Tenemos cinco galerones, ¿verdad? Tenemos patio donde se almacena material de interperie y un proyecto que tenemos para este año si Dios quiere construir otra bodega para almacenar los materiales y equipo. ¿Qué es el proyecto de electrificación? Las contratas solicitan la atención, ¿verdad? Que eso se dé durante toda la semana. Igual a los proyectos que es Eutena 3, el de transmisión de la línea de subestaciones, también se hace una programación anticipada. Los proyectos de banda ancha igual se solicitan el despacho previamente y las atenciones que normalmente ocurren de emergencia o mantenimiento al sistema que realiza transmisión se atienden normalmente, pues, a diario. Se van a estar entregando materiales para diferentes proyectos. Vamos a ver cómo se despacha material para electrificación rural, para transmisión y los paneles solares que van para la Costa Caribe Sur. Ahorita venimos a retirar del proyecto el Fondo Nacional que va dirigido a la comunidad de Malacatoya. Ahorita son para unas viviendas que son 73 casas. Material bien específico, pues, para cada casa. Tiene con paneles, bombillos, breaker, toma corriente y su cableado, pues, correspondiente. Estos carretes que ustedes pueden ver a mi espalda es para la repotenciación de una línea de transmisión. Entrevistemos al ingeniero para ver más o menos de qué se trata este proyecto. Estos son los carretes de conductora CSS que se van a instalar en la repotenciación de la línea que va inicialmente. Vamos a iniciar los trabajos desde la subestación Los Brasiles hasta la subestación Ticuantepedó. Este es el primer envío de cable. ¿Cuántos kilómetros de cable tenemos? Ahorita vamos a trasladar 100 kilómetros de cable. Con esto se puede trabajar en 30 kilómetros aproximadamente de línea de transmisión. Cuéntenos un poquito hacia dónde vamos. Bueno, principalmente vamos a copiarlo. Una parte en la subestación Ticuantepedó y otra parte en la subestación Los Brasiles que son los puntos de inicio-fin del primer trabajo que se va a realizar. ¿Para dónde van estos transformadores? Van a instalarse en la línea 91-80 aquí en la subestación Los Brasiles. ¿Que se guarden los equipos con su embalaje? ¿Contribuye a que los proteja para el tiempo que van a estar almacenados? Así es, según la descripción que dan los vendedores de los equipos, el equipo se tiene que mantener embalado en tanto no se ha montado en el lugar de trabajo que van a su lugar de destino final. Este transformador, como podemos ver en la descripción, es para la subestación Los Brasiles y es el proyecto de refuerzos de las líneas en 230 kilovoltios. Recuerden que ya hemos estado compartiéndoles notas y les vamos a dejar en la cajita de descripción para que ustedes puedan ver cómo se instalan estos transformadores de corriente. ¡Sigamos! Esta bodega es para proyectos de electrificación. Aquí hay para el componente 1 y componente 2 del PNC y también para el programa de sostenibilidad del sector energético. Algo interesante es que pudimos ver que en la bodega número 1 estaban despachando con bombillos LED. Estos son fluorescentes, 10 años de vida útil y apenas consumen 20 watts. Interesante porque a las familias que se les entregan, aparte de las redes de distribución, en sus casitas también les entregan los bombillos ahorradores para que puedan seguir ahorrando energía. Vamos a entrevistar aquí al compañero despachador que él nos va a contar cómo es el proceso de entrega de materiales a las contratas. Sí, primero se pasa el consulado, se lista el material y se despacha por el proceso, ya sea PNC, PECEN, redes. Por ejemplo, ahorita usted estaba despachando para qué proyecto? Para suministro, energía y suministro. ¿Ello es para una comunidad, para un barrio? Sí, aquí sale reflejado, que es para una comunidad. Sí, proyecto El Horno Sector El Limoncillo. Hasta San Ramón Matagalpa va todo este material directamente para seguir electrificando Nicaragua. Seguimos, ahora vamos a ir a ver cómo se despacha material para paneles solares que van para la Costa Caribe Sur. Vamos. Bueno, en esta ocasión estamos haciendo entrega de paneles solares, baterías y los marcos metálicos donde va instalado el sistema que van a viajar hacia comunidades de Nueva Guinea. Tiene siete comunidades rurales que van a beneficiar una gran cantidad de protagonistas que hasta ahora no contaban con ningún tipo de energía eléctrica en sus viviendas. Jorge nos va a mostrar otra perspectiva de los almacenes. ¡Acompáñenlo! Y para cerrar esta visita solo les queremos mostrar un poquito. Atrás tenemos los contenedores que son del programa Banda Ancha. Hoy no nos dio tiempo de enseñarles la parte de comunicaciones, pero es que creo que se necesita más de un día para recorrer todos los almacenes. Esperamos que les haya gustado este pequeño material sobre la importancia de los almacenes de Enatrele. Y como pudieron ver de aquí, cada día sale todo el material para electrificar Nicaragua. Nos vemos en la próxima. En el municipio de Ginotepe se está trabajando en la adecuación de la red para el Hospital Regional Santiago. Colaboradores de Enatrele están realizando el montaje de un nuevo circuito para el Hospital Regional Santiago en Ginotepe, Carazo. Nosotros en este hospital tenemos tres facetas. Una faceta que es la canalización, la segunda faceta es el tendido de cable y la tercera faceta y final pues la prueba y puesta en servicio de los equipos. Son distintos calibres de cable que se va a instalar aquí. Son alrededor de 400 metros de tendido de cable número 2-0 con su aterrización y obviamente su náutro. El nivel de voltaje que se llevan aquí son 220 trifásicos a cada equipo. Con este circuito se alimentarán las máquinas industriales del área de lavandería y sala de autoclave. En este caso pues se van a instalar dos lavadoras, dos secadoras en este cuarto de lavandería. Posterior se van a instalar dos autoclave en otra área. En esta área que nosotros tenemos acá son donde van a quedar las dos lavadoras y las dos secadoras. Aquí se ha hecho la canalización eléctrica en la cual se le lleva la alimentación desde el PRL, panel principal, hacia los equipos que están designados a instalarse. Esta obra lleva un 60% de avance. Avanza el Plan Nacional de Rehabilitación del Alumbrado Público. Se están atendiendo a los municipios de Diría y Diríomo. Avanza la rehabilitación del Alumbrado Público. Recientemente se trabajó en el municipio de Diría del Departamento de Granada. Se han habilitado alrededor de 37 luminarias a activarse. Trabajamos en sodio, se revisa si está malo el balastro, ya sea la fotocelda, ya sea conexiones. Puede ser muchas veces cepo, entonces procedemos a revisarla. Según lo que esté malo, pues se procede a cambiarla con la intención de dejarla habilitada. Si es LED, pues hacemos un proceso que es distinto al proceso que es ahí, entonces se revisa driver, pueden ser conexiones, entonces también se procede a cambiarlo. Ahora las actividades religiosas como fiestas patronales se podrán realizar por las noches en un ambiente seguro con calles bien iluminadas. Y pues ya las familias, verdad, con este alumbrado van a permitir también que sus negocios nocturnos, el parque, las avenidas principales estén alumbradas y puedan establecer ya sus negocios con más seguridad y el tránsito también de las familias. Y más ahorita en fiestas patronales era una necesidad sentida de las familias. El alumbrado hoy que lo tenemos, pues con mucha alegría lo estamos recibiendo. A partir de ayer en la noche comenzaron las festividades de San Pedro Apóstol. Ya se vio, pues, que hasta el juego de estilla se juega de noche ahora por la luminaria. Antes no se podía ver eso en la oscurana. Y ayer vimos, pues, qué alegría y que las fiestas comienzan hasta hoy, la Bajada del Santo. Ya el pueblo está totalmente claro, está clarísimo porque tenemos la luz eléctrica permanente en el pueblo. Obras como esta se realizan en el municipio de Viriomo. Este fin de semana, los amantes del yoga se reunieron en el Parque Japonés. El evento contó con los servicios de telecomunicaciones de Enatrel. En el Parque Japonés en Managua se celebró el Día Internacional del Yoga 2022, un evento en el que participaron niños y adultos. Además fue transmitido en vivo gracias al internet provisto por Enatrel. Lo que hicimos fue tirar una pieza de fibra óptica, lo que le llamamos última milla. Ahí se hicieron unos empalmes en el ODF, se puso un equipo en la móvil de Canal 6 y ahí se le brindó un servicio de 100 megas de internet en la móvil. De igual manera, nosotros tuvimos en el evento, por cualquier eventualidad o por cualquier aumento de demanda también, se les aumenta la capacidad de internet. La actividad fue coordinada por el gobierno de Nicaragua con la colaboración de la Embajada de la India. Los asistentes agradecieron ser parte de esta celebración, que es un reconocimiento a la popularidad universal de esta disciplina. Gracias a nuestro buen gobierno, el día de hoy tenemos una conexión vía fibra óptica. Adicional a eso, tenemos las cámaras de Canal 6 y su equipo técnico con una móvil que van a estar dando cobertura para que las personas que no nos puedan acompañar físicamente y a nivel nacional puedan vernos en la página oficial del Yoga Urbano Managua y en la página oficial del Día Internacional del Yoga en Nicaragua. Y deseamos que muchas personas puedan entender un poco cómo funciona esto y les agradecemos un montón, de verdad, a nuestro gran gobierno por el apoyo que ha estado brindando principalmente estos últimos años al desarrollo del Yoga en Nicaragua. Después de la pandemia, el Yoga se ha dado a conocer principalmente como un eje de enfoque, de conexión entre la mente, el cuerpo y el alma. Brinda serenidad, tiene muchísimos beneficios a nivel general del cuerpo y te brinda una mejor salud y un mejor estado de ánimo. Increíblemente, la verdad, porque hasta nuestro hogar que se traslada ese servicio de que sea transmitido por Canal 6, es como que, ok, estamos en nuestra casa, nos damos un momento y gracias a la fibra óptica que está facilitando en Atrel, pues podemos hacerlo desde nuestra casa ya que no podemos venir acá para poder acceder a esta disciplina. Porque nos ayuda a tener una conexión espiritualmente y es súper importante en una sociedad donde a veces se nos olvida que esto también es importante, la salud mental, tanto como la física. El Yoga es una disciplina milenaria que mejora la salud física y mental, que tuvo su origen en la India hace más de 5.000 años. En el Polideportivo Alexis Arguello se celebró el concurso de trajes de fantasía de Miss Team Nicaragua. El Departamento de Activación de Servicios de Enatrel brindó el transporte de datos. Nicaragua Diseña y Miss Team Nicaragua realizaron la presentación y competencia de trajes de fantasía 2022 en el Polideportivo Alexis Arguello. La transmisión en vivo fue realizada por Canal 8 con los mejores servicios. Lo primero que nosotros hicimos fue instalar una pieza de fibra óptica desde el site donde tenemos nosotros lo que es la red interna de fibra, hacia el ODF exterior que tenemos en la pared de afuera del Polideportivo. Y ahí se instaló un ODF de 24 puertos y se empalmaron los 24 hilos de fibra óptica. Y de ahí nosotros derivamos a la móvil de Canal 8. Brindamos el servicio de transporte de datos. En esta ocasión no es internet, sino que es transporte de datos, que se manda la señal directamente desde acá del Polideportivo hasta el canal de un solo. Y una de las cosas que me complace a mí de trabajar con la gente de la división de fibra de Natrel es que ellos me pueden transportar la señal desde cualquier punto de Nicaragua en una manera muy eficiente y rápida. El soporte de ellos es muy excelente y efectivo. Nos pasó en una ocasión de que ya habíamos hecho las pruebas, ya estábamos listos, y un vehículo rompió la fibra y ellos como están ahí en el lugar enfrentándonos el servicio, ellos de manera inmediata repararon por el accidente, se rompió la fibra, ellos inmediatamente hicieron su trabajo y el evento salió en tiempo y forma. Enatrel garantiza el transporte de datos a través de una red de fibra óptica confiable y segura. Definitivamente que súper agradecida con Enatrel por este apoyo porque hace posible que toda Nicaragua pueda ver nuestro evento, toda la familia nicaragüense. Agradezco infinitamente a la alcaldía de Managua que nos ha apoyado por 11 años, siempre cumpliéndole a nuestro pueblo, cumpliéndole a nuestra juventud, en un evento que está hecho para los nicaragüenses. Dieciséis diseñadores hoy van a mostrar su talento, su creatividad en una noche dedicada a Nicaragua. De esta manera Enatrel siempre presente en los eventos que promueven a Nicaragua. Y precisamente para brindarles más detalles de cómo avanzan los proyectos que se ejecutan para llevar las telecomunicaciones a todos y todas, tenemos como invitado especial al compañero Lenín Montesinos. Nuestra compañera de labores, Ana Pupiro, queda con ustedes. Bienvenido una semana más a una sección de entrevista. Este día tenemos como invitado al ingeniero Lenín Montesinos. Él es jefe del Departamento de Activación de Servicios en lo que corresponde a Telecomunicaciones. Bienvenido Lenín. Qué gracias Ana. Coméntanos, ¿cómo avanza la cobertura en telecomunicaciones con la red estatal? Bueno, ahorita la cobertura de la red estatal ha tenido un empuje bastante amplio, sobre todo en la zona del Caribe Sur y en el de Río San Juan. Bueno, estamos apuntando por cubrir, actualmente pues tenemos el 85% de los municipios cubiertos con red para brindar servicios, tanto en cabeceras departamentales como en municipios. Y esto nos ha dado la oportunidad de tener presencia en 131 municipios a nivel nacional. ¿Y todo esto es con fibra óptica? Bueno, así es, así es. Todos estos servicios o los enlaces que tenemos los tenemos con fibra óptica pura. Actualmente nosotros manejamos fibra óptica del tipo OPGW, que es la fibra que está en las redes de transmisión que interconectan los anillos de las subestaciones eléctricas y por ahí también llevamos las telecomunicaciones. Ahí tenemos ahorita aproximadamente 2.300 kilómetros de fibra instalados para atender los servicios de energía eléctrica, de las teleprotecciones y la telecomunicación con el Depacho Nacional de Carga. De igual manera nos sirve para brindar servicios de telecomunicaciones en general y a operadores de red también. La otra fibra que tenemos operando es la fibra ADSS. La fibra ADSS actualmente que fue parte del programa de banda ancha y también de la red propia que en Atrell ya venía trabajando desde un inicio, son 2.600 kilómetros aproximadamente de fibra que está desplegado de una manera capilar en todas las cabeceras departamentales, municipios y algunas comarcas que cubren las rutas donde va la red de banda ancha a nivel nacional. ¿Son las subestaciones los nodos principales de ustedes para desplegar los servicios? Mira, las subestaciones forman parte de los nodos principales, pero nosotros hemos creado una infraestructura que pueda llegar más cerca a la población porque hemos instalado gabinetes de telecomunicación en municipios donde no hay subestación propiamente en el municipio. Entonces para poder atender los servicios hemos creado unos gabinetes exteriores con todas las condiciones de sistema de respaldo eléctrico, un sistema de climatización, los equipos tales que son homólogos a los que están en las subestaciones y cuentan con las mismas, casi mismas capacidades para poder entregar los servicios de manera directa a usuarios de municipios y seguir la red protegida porque la red al final de cuentas la manejamos anillada para garantizar que haya una continuidad todo el tiempo. Es decir, se presenta una falla en una de las rutas puede garantizar que el servicio se mantenga activo por otra ruta. Uno de los últimos nodos, grandes nodos, es el de Bilwi, el que se le acaba de integrar. Sí, sí, Bilwi fue uno de los nodos que teníamos pendiente, fue un trabajo que teníamos con una alta importancia porque de cara a la integración de la Costa Caribe Norte a la red eléctrica con la nueva subestación de las autoridades nuestras, tanto del gobierno central como de la empresa eléctrica de Natrel, el objetivo es garantizar tanto el servicio eléctrico como las telecomunicaciones. Entonces, con la integración de este nodo, de la mano llevamos las telecomunicaciones para poder brindar servicios ahí a la población que son solo atendidos en la zona del Pacífico, pero ahora ellos cuentan con la oportunidad de tener servicios y estar atendidos en la zona del Caribe que tenía muchas limitantes anteriormente, tanto desde el punto de vista eléctrico como las telecomunicaciones. Las universidades, estadios, actividades culturales que se presentan ahí, ahora también las podemos atender gracias a este nuevo nodo que se integró. Por ejemplo, activaron el Estadio de la Amlaia. Sí, así es. El Estadio de la Amlaia, que fue una obra que se llevó a cabo recientemente, formó parte de esa proyección de los servicios que nosotros brindamos cuando se inauguraron los juegos en ese estadio. Entonces, llevamos los servicios para que se transmitiera a través de los diferentes canales locales y regionales los juegos que se presentaron a través de los servicios que nosotros brindamos. Me decías que tienen 131 municipios. ¿Cuáles son los planes para los municipios que aún están pendientes? Mira, dentro de los planes que tenemos nosotros es lograr alcanzar los municipios de Bucarajil, Laguna de Perlas, que lo estamos trabajando ahorita. Tenemos proyectado también llegar a Boca de Sábalo, con el proyecto que llevamos ahorita de 300 kilómetros de fibra, de integrar la zona de Río San Juan, desde Acoyapa hasta San Carlos, y llegar a Boca de Sábalo, e integrar en la zona de Caribe Sur también a Cucarajil y Laguna de Perlas, desde la subestación Esperanza, a través de la ruta que se construyó por el Rama. Y me imagino que a futuro, donde se va creando la infraestructura eléctrica, por ejemplo, en la nueva subestación El Tortuguero, ustedes ya tendrían ahí otro punto de salida para servicio. Así es, precisamente. La construcción de la subestación eléctrica lleva de la mano también la integración de las telecomunicaciones. Entonces, teniendo presencia ahí en la subestación del Tortuguero, también las telecomunicaciones tienen que estar presentes para poder brindar servicios y ver qué oportunidades se les facilitan a las personas ahora con ese medio, que es la telecomunicación, para poderse acercar a la zona del Pacífico, donde está la zona económica, el comercio, comunicarse con todo lo que requiere. Entonces, brindar esa oportunidad a través de ahora la mejora de la red eléctrica y la mejora de las telecomunicaciones. Contame un poco sobre los servicios que ustedes ofrecen. Bueno, actualmente los servicios que hemos estado brindando han sido la transmisión de datos para diferentes canales, para operadores locales, para empresas de cable. Hemos estado dando servicios de fibra oscura, fibra oscura para diferentes cableros que están utilizando la capacidad de internet, se les ha entregado de ellos. Hemos también dado servicios de construcción de obra. Cuando se ha requerido, digamos, instalar un servicio en algún lugar, ya sea una construcción de una infraestructura de red, de fibra óptica o de última milla, entonces también servicios los hemos estado brindando. Los servicios de transmisiones en casos especiales que se han presentado, por ejemplo, eventos que quieren cubrir instituciones de gobierno que están presentes bajo sus programas, que se les haga la cobertura. Entonces, ellos nos contactan o a través de los medios de comunicación nos contactan y nos piden que hagamos el enlace con ellos a través de la red de fibra óptica y traer la señal hasta Managua. Entonces, forma parte también de los servicios, que no solo es ver el tema de las telecomunicaciones como el internet y los datos. También hay servicios puntuales para entregar las teletransmisiones y traer señales de video hasta los centros de cada uno de los canales. Mencionaste a las cableras. ¿Qué tanto ha permitido, por ejemplo, que estas cableras que brindan servicio en ciertos municipios puedan llevar a través de la red nuestra servicio a la población? Sí, las cableras han tenido una oportunidad de poder ellos diversificar sus servicios porque ellos estaban solo esfascados en la entrega del cable como servicio para sus usuarios locales. Pero ahora han metido un plus, que es el internet. Ellos están contratando una capacidad de internet y están llevando el servicio de cable a través de fibra y el internet también como un combo a la población que hace uso de esos servicios. Y en este caso ya no es con red coaxial, porque ellos operaban con redes coaxiales y ahora ellos ya han mirado otra tecnología. Es correcto. Ellos se han venido poniendo a la par de la tecnología. Están perdiendo servicios de mejor calidad porque se les entrega una capacidad a través de una red de fibra óptica. Entonces ellos han optado para que al entregarla a la población el servicio también sea con fibra óptica y puedan darle la satisfacción a los usuarios de ellos de que el servicio es de calidad. ¿Y estas empresas que han surgido, en qué municipios las podemos encontrar? Fíjate que ahorita hay empresas cableras que están en el municipio de San Dionisio hay empresas cableras que están en San Juan de Río Coco tenemos en La Libertad Chontales en Acoyapa en el lado de occidente tenemos en Cinco Pino también tenemos recientemente suscribí un contrato un operador también en la ciudad de Somoto, en el departamento de Madrid y así poco a poco han venido integrándose más en todos los departamentos al menos una cablera ya ha venido integrándose para poder dar servicio a través de la red de banda ancha y suministrarles la capacidad por medio de la tren. No, y es interesante porque le das la oportunidad a pequeños emprendedores que se quieren dedicar al rubro de las telecomunicaciones a romper lo que antes conocíamos como un duopolio de las empresas existentes. Es correcto, sí, ellos ahora ya tienen la oportunidad de decir o de decidir con quién pueden trabajar obviamente están buscando el servicio que tenga una calidad o tenga equipamiento moderno entonces han estado optando por ver la opción que se ha presentado con la red de banda ancha que está llegando hasta el municipio que ellos tienen o a las comarcas también donde ellos operan y ver si la red de banda ancha les funciona para poder dar servicios ahí también. ¿Se mantiene activo el proyecto de los parques Wi-Fi? Sí, fíjate que se mantiene, los proyectos de los parques Wi-Fi se han mantenido, también estamos viendo ahorita unos procesos para activar en otros municipios unas cantidades de parques que están pidiendo porque la población siempre ha hecho el buen uso de este recurso, entonces se nos ha estado pidiendo nuevamente activar algunos que por situaciones muy particulares se habían desconectado pero estamos encaminándolo ya a volverlo a tener en servicio con la estabilidad que se ha vuelto a presentar en el país, en todas las zonas de los municipios que a la gente le interesaba mucho el uso de la internet por medio de los parques Wi-Fi. ¿Y ustedes qué monitorean el consumo? ¿Qué tanto consumo hay en estos parques Wi-Fi? ¿Hay bastante afluencia de la población? Fíjate que sí, nosotros hemos llegado a ver que concurren personas en cada uno de los parques aproximadamente conectados 60, 80 usuarios sobre todo los fines de semana pues se incrementa la demanda a partir de las horas más de allá baja el sol que digamos que la gente sale a su lugar a dar su vueltecita al parque en las tardecitas, en las noches hay momentos al mediodía que se incrementa también porque quizás los estudiantes los que salen de la escuela pasan por el parque hacen su investigación su tarea, su trabajo que le han dejado y se sube después, baja la demanda pero ha habido demanda bastante alta porque hasta 80 usuarios conectados en un parque y eso es un buen puntaje porque ve que el recurso es utilizado y está dando un efecto positivo en la población. Mencionaste a los estudiantes ¿cómo sigue el proyecto con el MINET de la activación de la aula? Fíjate que ese proyecto sigue de viento en popa porque verdaderamente ahorita de enero a esta fecha, en este primer semestre hemos activado aproximadamente 28 centros nuevos andamos por los 248 a nivel nacional y siempre estamos en coordinación con el MINET para ir activando centros nuevos que ellos plantean como prioridad o como requerimiento y nosotros pues darle la atención Y son centros que están cada vez más alejados El Bruff, El Jícaro, la red de Bandajan ya está llegando a lugares donde presentan las oportunidades entonces la aprovechan para ver que este nuevo recurso está presente y le están dando el uso que han requerido pues desde hace tiempo o no habían tenido la oportunidad pues de impulsar esta tecnología para utilizarla como un medio de instrucción, de educación Y este recurso también se está llevando a la educación superior y educación técnica Sí, mantenemos este enlace o esta comunicación con las universidades sobre todo ahorita vamos a trabajar en la Universidad BICU La BICU está conectada actualmente en Bluefield pero vamos a trabajar con ellos en Bilby en el Tarío del Norte para integrarlos y otras universidades también que están requiriendo los servicios y estamos en el proceso pues de trabajar con ellos ¿Cómo avanza el programa Banda Ancha en lo que es atención a INTA y MINSA? Fíjate que ahorita se ha mantenido siempre con los servicios de los telecentros que se les prestaron a ellos estamos activados siempre con ellos hay nuevas solicitudes que están enviando en municipios donde ellos están activando nuevos telecentros han hecho las consultas de que si ya tenemos cobertura efectivamente hay unos que sí y eso les hemos confirmado que tenemos cobertura y los puestos de salud y hospitales con el proyecto del MINSA también están solicitando nuevos lugares que no estaban contemplados o por temas de inicio de los proyectos que eran proyectos pilotos ver cómo era el comportamiento de la red y ahora están viendo que el resultado ha sido bueno entonces están pidiendo nuevos lugares que se les conecten también servicios La última vez que estuviste aquí con nosotros nos mencionaste que estaban desarrollando un proyecto para construcción de torres de transmisión de datos contanos cómo va este proyecto Ah bueno, ese proyecto de las torres de telecomunicación ya fue finiquitado ya las torres están instaladas en 39 subestaciones en el Pacífico, en el Caribe y el centro del país donde tenemos torres autosoportadas con disponibilidad para cubicar espacios operadores ya algunos han hecho uso de las mismas en Cébaco en Ciuna están utilizando también y estamos en proceso de hacer contrataciones o tener encuentros con otros que la requieran y así poder darle uso le ha sido atractivo a varios operadores que la construcción de esta torre se haya hecho porque les da la posibilidad de avanzar en sus servicios en esa zona Hemos visto también que han estado colaborando con la capacitación con charlas y clases prácticas con muchachos de las universidades contanos un poquito sobre esa experiencia Fíjate que ha sido una experiencia muy buena porque eso le ha dado a los muchachos el tener o sentirle sabor a las materias que están estudiando porque en las universidades, si bien es cierto tenemos todos que recibir la teoría pero le tomas más interés o te impulsa más a seguir cuando ves la práctica, el resultado de lo que la teoría dice cómo se aplica entonces hemos tenido una gran aceptación los muchachos han estado muy contentos de lo que se les ha expuesto se les han hecho tres exposiciones donde ellos han contestado sus dudas ellos han tenido algunas interrogantes entonces han quedado bastante claros y es para nosotros una satisfacción también porque le están dando la apertura a que vean que hay nuevos horizontes que pueden tener una oportunidad en las carreras que están estudiando entonces ellos han tenido esa gratitud también de haberles dado esa información y seguimos pues siempre disponibles para apoyarles en las otras capacitaciones que vayan a requerir o instrucciones que les podamos dar no, además que esto es el recurso humano a futuro del área de ustedes también, sí, también ellos son los que van a seguir haciendo camino nosotros estamos por ahora y llegan nuevas generaciones van a ganar nuevas tecnologías y ellos van a tener que venirse a poner a la par de eso como nos pasó a todos pues antes existían tecnologías de coaxial después viene la fibra óptica la digitalización y ahora ellos también están dentro de ese paquete y más adelante pueden venir cosas mucho mejores y hablando sobre esta robusta y esta tecnología ¿qué tan robusta es la red de Natrel? fíjate, para ser este modesto yo pudiera decir que la red de Natrel se mantiene bastante estable porque contamos con una infraestructura dentro de la red de transmisión que es la red de OPGW donde viajan las redes troncales nuestras y también la red de anillo que tenemos a nivel de acceso con la red de fibra óptica ADSS la ha mantenido bastante estable ha sido una red que si bien es cierto se presentan fallas se solucionan de alguna u otra manera pero se trata de garantizar siempre a través de otra ruta de conexión los servicios para que los usuarios se mantengan siempre en línea y no perciban la desconexión por mucho tiempo y me imagino que esto se acompaña con la atención del personal técnico que no dejan que una falla se prolongue en el tiempo para atenderla sí, nosotros al momento de notificarnos una falla a través del NOP tratamos de ubicar a las cuadrillas que están en la zona y que se movilicen lo más pronto posible para poder atender los servicios y no ver a las personas que dan uso del mismo que se vean afectadas ¿tienen personal en todas las zonas? sí, nosotros hemos trabajado en coordinación con la parte de regionalización nuestro equipo de trabajo hemos recibido apoyo en las zonas de Caribe con DOSA DOSA nos ha apoyado bastante cuando tenemos algún problema con el tendido de la fibra o algunas fallas que requeramos que nos apoyen entonces sí, tenemos personal en diferentes regiones que están ahí dispuestos siempre para brindar servicios y atender emergencias ¿cómo hacen para atender una red tan grande? pues fíjate que una planificación pues que se hace a lo interno programamos las cuadrillas con sus vehículos para que vayan a atender actividades que se han programado pero que a la vez estén coordinadas a través del NOP que está aquí en la oficina central y a través del NOP se comunican con cada una de las cuadrillas que están ya sea en la zona norte, en la zona sur, en el Caribe y están en constante comunicación a través de teléfono, mensajería para ver dónde se presenta alguna falla o se reporta y a la misma vez sea atendida en ese mismo momento y actividades tan diversas porque vemos que ustedes atienden cosas tan diferentes como por ejemplo ahora los estadios que se han integrado a la red ¿cuántos estadios tenemos? sí, fíjate que ahorita tenemos 22 estadios de béisbol y 3 estadios de fútbol que están integrados ahorita con el juego que hubo de Nicaragua estuvo dando el servicio de la transmisión en el estadio de aquí de Managua una prueba de fuego y una muestra pues de la calidad de servicio que ponemos para que sea transmitido a la demás población porque el estadio estuvo lleno no todos pudieron entrar pero no dejaron de disfrutarlo desde la comodidad de la casa me imagino que ese tipo de eventos para ustedes es estresante que pueda haber algún tipo de falla sí, en el momento sí por eso hay que prepararlo con tiempo con mucha premeditación garantizar que todo esté bien en la red tanto el equipo de trabajo como las pruebas previas de que los enlaces estén en óptimas condiciones y estar al pie del cañón como decimos para cualquier falla que se vaya a presentar resolver al momento pero sí tener planes de contingencia al momento de estar brindando el servicio ¿dan servicio de transmisión para todo tipo de eventos? sí, sí, sí servicio para todo tipo de eventos no solo los juegos hemos dado transmisiones para inauguraciones de ferias hemos dado transmisiones para tal vez alguna institución de gobierno tiene algún evento especial entonces han solicitado la transmisión y se ha dado en el Teatro Nacional hemos cubierto con la señal para los canales en actividades que se han presentado en el teatro y en otras actividades porque se han podido coordinar a través de nosotros y darles el servicio ¿cuáles son los planes a futuro en lo que es expansión de la red y nuevos servicios quizás? bueno, actualmente la expansión de la red nosotros queremos cubrir el 100% de los municipios ese es uno de los objetivos pero estamos en dependencia del avance y de la utilización de la red como está ahorita planteada pero esperamos que sea en un mediano plazo en dependencia de todo los recursos que se vayan obteniendo la demanda que se vaya presentando y los financiamientos que se pudieran presentar que son importantes sobre todo pero si los planes son cubrir el 100% como te decía el 81% de los municipios es una una buena cobertura pero nos gustaría poder dar más servicio y llegar más a la población estamos en eso veremos que que sucede en el transcurso de este año y podamos ver si el próximo año damos mayor cobertura ahorita estamos trabajando como te mencionaba al principio con llegarle a esos municipios de Laguna de Perla y Cucarajil cubrir hasta Sábalos San Carlos toda esa zona y vamos a ver si hay oportunidades de más adelante llegar a lugares tan remotos como el Delta en San Juan de Nicaragua Corn Island son proyectos que se han puesto a a a a revisión y vamos a ver si hay oportunidades pues de poderlos llevar a casa será bueno llevarlo a cabo porque tendríamos una cobertura mayor y daríamos un servicio pues que la población ha estado esperando desde hace mucho tiempo bueno Lenin te agradecemos nuevamente tu presencia y excelentes noticias las que nos acaba de dar esperamos que sí que próximamente nosotros le estemos informando sobre la ejecución de estos proyectos y que seguimos expandiendo la red de telecomunicaciones le agradecemos nuevamente su presencia y lo invitamos a sintonizarnos una próxima semana en otra entrevista muchísimas gracias y buenas noches así hemos llegado al final de esta edición agradecemos por habernos acompañado y nos despedimos no sin antes saludar a todos los papás que nos están viendo por celebrar su día en especial a los trabajadores del sector energético recuerden estar pendientes de nuestras publicaciones no sin antes no sin antes